Perfecto, está funcionando sin ningún problema, así de fácil y sencillo Quizás te esté pasando que quieras disfrutar HBO Max o Prime Video en tu Fire TV Stick y te aparece este mensaje Pues bien, en este video te voy a mostrar la solución, hay varias formas de hacerlo Podemos utilizar también la aplicación de SYNC Finds TV para enviar la aplicación desde nuestro celular a nuestro Fire TV Pero en este caso vamos a utilizar una forma alternativa con la aplicación de Downloader que me ha funcionado bastante bien Bueno, vamos a instalar HBO Max y habitualmente ¿qué hacemos? Pues entramos en la lupita y vamos a digitar HBO Max Bien, vamos a instalarlo sin ningún inconveniente Hoy en día ya es Max, a diciembre del 2023 ya se llama la aplicación Max Y nos aparece que no está disponible, listo, entonces ahí sí que podemos hacer Eso es lo que vamos a solucionar en este momento junto con la opción de Prime Video Que acá pues obviamente ya está instalado, todo está perfecto Sin embargo, la parte de cambiar de sesión es donde pronto nos complica Porque si tenemos un usuario ya con el servicio, pues lo que necesitamos es poner ese usuario, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solucionar en este momento Primeramente vamos a descargar o obtener nuestra aplicación de Downloader La famosísima aplicación Vamos a obtenerla, entonces aquí pues ya la tenemos Vamos a descargarla Esperamos un momento, esto es muy rápido Perfecto, aquí podríamos dar la opción de abrir Sin embargo, yo sugiero ir a la parte de atrás, hacia atrás Para ir a las opciones de ajustes Para habilitar las opciones de desarrollador My Fire TV, Acerca de Y en el título Fire TV Stick 4K o Fire TV Stick Lite Presionamos 7 veces Vamos atrás y habilitamos la opción que dice Opciones de desarrollador La importante es la que dice Apps de origen desconocido, está en desactivado Y vamos a dejarla activada Perfecto Bueno, nuevamente vamos atrás, atrás, atrás Y vamos a nuestra aplicación de Downloader Bueno, a veces se pierde Entonces vamos a los tres cuadraditos Y ahí están todas las presionamos Y ahí están todas las aplicaciones que hemos instalado hasta el momento Damos los permisos que la aplicación requiere Y vamos a poner simplemente un acortador El cual es el que voy a digitar ahorita Perfecto, ese es el código acortador Que nos va a llevar a donde podemos obtener la dirección Obtener la aplicación Perfecto, esperamos los 5 segundos Para poder redirigirnos Y ya estamos en la aplicación ¿Vale? Va simple en la página Simplemente le damos clic acá A descargar la aplicación Y eso es todo Obviamente también se puede Por la opción de APK Mirror Es también otra opción Pero pues lo quise hacer muy rápido Me sirvió muchísimo esta página Por eso la quise compartir con ustedes Muy rápido Porque la opción de APK Mirror Pues hay que hacer varios pasos Sin embargo pues acá es muy sencillo Y lo que vamos a hacer es darle la opción de instalar Perfecto Ya se instaló ¿Listo? Perfecto Ahora que vamos a hacer Vamos a ver la opción de Para obtener la aplicación de Prime Nuevamente lo mismo Vamos a abrir nuestro Downloader Previamente ya lo hemos instalado Y que vamos a hacer A poner nuestro código O nuestro acortador Para poder acceder a la misma página Si ustedes la quieren buscar La pueden buscar como APK Raw Tiene bastantes aplicaciones Bueno, bastante no Pero si las básicas Que vamos a necesitar Para nuestro dispositivo Android TV TV Box O en este caso Fire TV Stick ¿Vale? Entonces acá nuevamente Simplemente damos clic en el botoncito Que dice descargar Y empezamos a descargar la aplicación Es algo muy sencillo También la pueden obtener por otros lados ¿No? Bueno, como nuevamente lo había dicho APK Mirror APK Pure Bueno Pero me parece que Aquí es muchísimo más rápido Le damos Instalar Y listo Perfecto Ya quedó instalada Si ustedes la quisieran abrir La podrían abrir directamente Sin embargo Nuevamente nos vamos a la parte De las aplicaciones Y ya está abierta En este caso Pues vamos a probar Con la aplicación De HBO Max Perfecto Está funcionando Sin ningún problema Así de fácil y sencillo Bueno, espero les hubiera gustado Este video Sin embargo Quietos ahí No se vayan ahí Porque se preguntarán también Bueno Hemos hecho la instalación Y cómo hacemos para la actualización Pues en el video Que voy a dejar acá En la parte de arriba Y en la descripción También del mismo Y en el comentario fijado Voy a dejar el próximo video Donde te voy a mostrar Una excelente aplicación Donde podemos Actualizar Bueno, no redundancia Pero se puede actualizar Estas aplicaciones Sin necesidad de hacer Todo este proceso Sino solamente Con un solo clic Me gustaría saber Si ya habían conocido Esta forma de hacerlo Por favor Déjenmelo en sus comentarios Si han tenido más inconvenientes Con su parte de Vestick Los leo Para futuros videos Así que Nos vemos en el próximo video Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao